Y... Hola que tal amigos como están? Espero que estén bastante, bastante, bastante bien chicos Hoy les traigo un nuevo video para el canal en el cual te traigo un addon que está bastante, bastante genial para tu survival La verdad es que está bastante genial para todas aquellas personas que ya se cansaron de comer lo mismo Está muy, muy padre este addon y lo vamos a ver poco a poquito No sin antes mencionarte que te puedes suscribir a este canal si ya estás suscrito aquí a la campanita Deja un buen like y un comentario y así me vas a poder ayudar con el algoritmo de YouTube Si es que te gustan este tipo de videos y este contenido, ¿no? Bueno, has dicho esto, te menciono que en la descripción va a estar el link en donde dice cosas importantes También el link de Twitch y el link de Discord para que te unas y ya está Bueno, has dicho esto, vamos a comenzar con la review Y pues nada, vamos a empezar Primero, ¿cómo obtenemos a estos cuatro personajes? Porque son cuatro personajes locuchones, ¿no? Bueno, sencillamente lo que ocupas es poner tu Minecraft en pacífico Pues para que no estén molestando, ¿no? A ver si nos aparecen... Ok, no Este... Ocupas tres de diamante, tres bloques, tres palos y un diamante Y te va a salir este... Este sería este de aquí El segundo es este de aquí Si te fijas, está como color verde, verde Morado, morado y azul medio más morado que azul Pero bueno, están aquí, tal cual El más caro yo creo que sería este por la esmeralda Más difícil que conseguir, entre comillas, ¿no? Y ahora, una vez que los tengas crafteados Porque crafteas estos dones que haces Los abres y puedes intercambiar oro por comida, ¿no? Puedes tener helado, pizza, pan, tarta con helado Puedes tener chuleta de cerdo Puedes tener... ¿Qué es esto? Sopa, palomitas, salmón y palta ¿Cómo que palta? Es aguacate ¿Cómo que palta, eh? Sandwich, tiene lasaña Tiene limonada, tiene arrollado de carne No sé qué sea esto realmente Pues tiene muchas, muchas cositas Vamos a probar Así es, él también los quiere probar Este bro tiene cosas más saludables, disque Aunque no sé qué tiene que ver el chocolate Aquí con las frutas y verduras y las leches Pero bueno, este bro de aquí tiene más como que... Es que realmente como que no están ordenados Porque este también tiene verduras, digo frutas Pero también tiene un pastel, ¿sabes? Y este bro que tiene A ver, amigos, sorpréndeme Tú tienes por amarranada, ¿no? Este está igualito al primero Ahorita que lo estoy viendo Termina en espagueti y en sushi A ver, creo que está exactamente igual que el primero Espagueti y sushi Bueno, estos dos están iguales No sé por qué los pusieron como diferentes Ahora, nosotros no lo vamos a comprar Porque somos muy codos Entonces lo vamos a sacar de aquí Tal cual No vamos a probar todo, chicos Porque sería perder mucho tiempo Realmente me gustaría que tú Te des a la tarea de probarlos A ver qué tal te saben Me dices, ah, están muy buenos La neta, o están muy malos, ¿no? Entonces vamos a probar en Game Mode Supervivencia Y vamos a empezar a probar, ¿no? La sandía, pues tal cual Te la comes en dos segundos Ok, tal cual Sencillo, ¿no? De hecho, le podemos hacer así Y se va a desaparecer También el mini gofre Este sí te lo comes así por partes El waffle No sé por qué Parece que está encantado No sé si notas como un brillo ahí Tenemos la pizza vegetal Que bueno, quién sabe Quién fue el monstruo que creó esto Tenemos arrollados Tenemos hamburguesas con verduras Ok, qué raro está esto Tenemos atún Realmente no te aporta Como que tú digas Mucho, ¿sabes? O sea, no te aporta ¿Cómo decirlo? No te aporta algún efecto Simplemente esto te hace más lento Por vuestra razón No sé si hay algunas Que te den efecto positivo Ahorita las que ya no nos han dado Nada del otro mundo Que tú digas Wow, qué rico se ve esto Pues realmente no Yo creí que sí Haber varias que te iban a dar velocidad O algo así Por ejemplo, esto que es azúcar Me debería dar velocidad Según yo Mi pensamiento lógico y tonto Me debería dar, ¿no? Pero bueno Realmente es Pues un texture pack Que Perdón, un shader Que la frega No sé Es un addon Que te incluye pues Pues diferentes comidas, ¿no? Para que los que no están aburridos De siempre estar comiendo lo mismo Pues esto está gracioso Y aparte lo puedes tener así Como que en tu aldea Y no sé Está padre Les haces así Un monumento De señores Dragones No te creas De vendedores Y está bastante Bastante genial La verdad Es un addon Bastante corto Pero creo que es algo útil Y te puede servir A todas aquellas personas Que ya no saben Qué comer en Minecraft Pues mira Aquí tienes un addon Diferente, ¿no? Pues nada chicos Simplemente era esto Y ahora sí Nos vemos en el siguiente video Si me cuidan Se lavan La colita Y nos vemos En el siguiente video Chau 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 chau